Es a mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda un dolor Por dentro se cae triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Solo queda un dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!